Sí, estaba un poco así presentándote, ¿no? Pues estoy diciendo que tú y yo pues somos muy amigas, somos amigas yo creo del alma, ¿no? Y nos une una pasión por el autodescubrimiento, el autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con este mundo nuestro, ¿no? Que es nuestro ya. Pues eso, pues que hoy nos juntamos, yo tengo muchas ganas de que tú también nos cuentes tu visión porque para mí, a mí lo que más me fascina de Guido, que siempre lo digo, es esa capacidad que tiene para ver, ¿cómo diría yo? Lo que sucede realmente detrás de lo que está sucediendo, ¿no? No sé cómo explicarlo claramente, pero es como ponerle palabras al inconsciente. Para mí pones palabras a lo que nos sucede inconscientemente y lo traes a la conciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Puedo darle forma y presentarlo, está en Capricornio, ¿no? O sea, es justo. Sí, 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 es como que nos alucinamos muchas veces, ¿no? De cuando eres capaz de conectar con eso y bueno, pues nos trae mucha conciencia y también pues yo quiero que eso, que aportes tu visión en cuanto al tema este de decir no. Porque nos cuesta un montón decir que no. Bueno, lo vamos a abordar yo creo que en general, pero también ahondaremos en el tema de decir no a los niños, ¿no? Con el tema de la educación, que es muy importante que aprendamos a decir un no, a ver desde dónde lo decimos también es muy importante. Y bueno, pues eso, ¿no? Me paralizaba ante el no. Cuando me decían no, para mí era un no para siempre. O sea, nunca podía ser otra cosa que no, ¿no? Entonces era algo muy pesado, muy duro, ¿no? Y intentaba evitar el no a toda costa, ¿no? Y luego también vamos a hablar de que por otro lado también puede ser al revés, ¿no? O sea, la dificultad para los padres, como decías, para los niños para decir que no. Pero yo creo que es interesante darle todas las vueltas al no. Entonces, ¿qué es el no? ¿Qué es el no? ¿Qué es para ti el no? El no para mí, pues... Es curioso, nunca me había hecho esa pregunta. El no para mí es como negar. Al final hay una parte de mí que siente que está negando algo a la persona. Entonces, yo, por ejemplo, lo he vivido desde mi experiencia con mi hijo, por ejemplo, a mí me ha costado un montón. Ahora mismo tiene Iker 13 años y ahora es cuando puedo decirle un no claro desde el lugar, desde donde yo quiero decírselo. Claro, pero vamos a ir más a lo esencial, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. De hecho, la gente lo pueda ver claro, venga. El no es una negación, ¿no? Es como... De entrada es como decir que no parece que sea que estás limitando a la persona, de alguna manera. Que estás limitando, ¿en qué sentido? Puede ser en cualquier sentido. Puede ser en cualquier sentido. Pero a mí me viene como limitar a la persona, como... Mira ese gesto. ...que su impulso pueda nacer, frenarle a que pueda sacar lo que tiene dentro o a que pueda experimentar. Es más básico, eso es demasiado elaborado. Mira el primer gesto que has hecho. Has hecho esto. No soy consciente. ¿Vale? Has hecho esto. Sí. ¿Vale? Esto es me escondo, me hago pequeño, me someto. ¿Vale? Asociamos el no... Sometimiento, claro. Claro. Asociamos el no a la negación del otro, al rechazo del otro. O a ser rechazados y negados. O sea, creemos que el no es una especie de arma, como una espada, como un mazo, para aniquilar al otro. Sí, sí, eso sí. Entonces, el no se da... El mundo lo sentimos de esa manera, ¿no? Es como lo que está ahí, lo que está dentro, ¿no? Claro. El no se da o se recibe muchas veces como eso, un golpe certero sobre el otro, ¿no? O sea, no todo tú, ¿no? Rechazo todo tú. No acepto nada de ti. ¡Paz! Claro, no separamos. No tenemos claro. Yo, por ejemplo, en el tema de los padres, lo que veo muy, muy claramente que nos sucede es que, como no podemos ser autoritarios ahora, que la mayoría no queremos ser autoritarios, porque, de hecho, a nosotros creo que se nos han dicho un montón de nos que no venían del pensamiento propio, ¿no? Del padre o de la madre. Venían del colectivo, de lo que se suponía que se tenía que hacer y lo que estaba bien sí y lo que no estaba bien no. O si yo hoy tenía mala leche y no me daba la gana, pues tú no ibas y punto, ¿no? Eso es. Claro. Nosotros hemos recibido ese tipo de noes. Eso es. ¿Cómo podemos hacer eso? Claro, claro. O sea, ese es el tipo de no con el que hemos ido manejando todos desde hace siglos, ¿no? Ahí Laura decía el no es poder, ¿no? El no da poder. Claro. Entonces... Sí, sí, así es. Por eso está asociado también al autoritarismo. Claro. Nos asociamos con el autoritarismo y con un poder que implica una anulación del otro. ¿Vale? Porque hay poderes que no implican una anulación del otro, que es el empoderamiento, el poder personal. Pero el poder sobre otro, como bien dices, viene de, pues, al fin y al cabo hemos estado viviendo 5.000 años de patriarcado que se han caracterizado por el pensamiento único. Solo uno puede tener la razón y el resto hay que matarlos. ¿Vale? O sea, todas las guerras y más recientemente más, ¿no? O sea, solo hay una ideología que vale. El resto de seres humanos hay que aniquilarnos porque ni siquiera son seres humanos. Entonces, nos cuesta decir no porque no lo entendemos, porque hay tal carga de destrucción asociada a esa palabra, destrucción, invasión, que no sabemos disociarlo de allí. Cuando en realidad, como bien decías, si conseguimos saber lo que queremos y pensar nuestros propios pensamientos, seremos capaces de desligar nuestro no y nuestra mente y toda esa carga colectiva. Claro. Es ahí cuando se puede decir desde otro lugar y cuando se dice tranquilo y cuando se dice bien. Eso me he dado cuenta. A mí me gustaría que pudiéramos acompañar hoy, ¿no? O que la gente pudiera ver desde dónde nace ese no, ¿no? Y es al final desde la conexión con uno. Es que siempre vamos a ir a parar ahí, desde la conexión con una misma, ¿no? De saber qué quiero, desde dónde lo quiero, el poder observar lo que está pasando, la circunstancia concreta, porque eso también es muy importante. Es como en este momento, en esta situación, que es bueno un no para mí, aunque aparentemente no lo sea. Te pongo un ejemplo. Imagínate, ¿cómo diría? Pues, ¿qué me puede venir? A ver, no lo sé, algo que podría ser... No. Imagínate, sí, algo que podría ser... No. 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 No puedes poner ese ejemplo. No puedes poner ese ejemplo. No. No puedo poner ese ejemplo. Yo no sé ni cuál es el ejemplo. No. No. Es un poco, o sea, para que se vea también un poco el efecto anulante del no, ¿no? Y cómo nos mete como en, ay, entonces lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, empiezo a dudar de mí misma y entonces no me atrevo a expresar mi propio pensamiento. Es que es casi una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, cuando no te atreves a decir no, es porque en el fondo no te atreves a pensar diferente y no aceptas la diferencia del otro. Estás metido en la vibración baja del rechazo. Es decir, por ejemplo, si le tengo que decir no a mi hijo, ay, es que me sabe mal. Es que si le digo no, es que a lo mejor es demasiado. Claro. A lo mejor le hago daño. A los padres. A lo mejor le hago daño. A lo mejor en este momento no es lo que toca y me estoy sobrepasando o tal, ¿no? Bueno, ¿y de dónde sale eso? ¿Por qué crees eso? A lo mejor me estoy pasando. Creemos eso un poco por lo que acabamos de hablar tú y yo, por de dónde tiene que ver para nosotros el no con una negación y con el cortar y con todo eso que tiene que ver. Y no sabría decirte de dónde va. O sea, tú ponte en tu lugar. Tú eres tú, tú eres Celia. ¿Vale? Tienes dificultad para decirle que no a tu hijo. Bueno, has tenido, ¿no? Dificultad para decirle no a tu hijo. Mira, yo tengo dificultad. La dificultad que yo he tenido era porque, por eso, por la cantidad de ideas contrapuestas. Es decir... Sí. ¿Pero de dónde sale eso? Esto es la tortura a la cual le suelo someter a mi amiga Celia, para que veáis cómo llegamos a nuestras elucubraciones. Vamos a sacar... Seguro que sale algo que os sirve, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Tú eres una... Ahora, ubícate de niña. Tú dices, muchas ideas en la cabeza. Entonces, ¿cómo llega una niña a tener, o sea, una mujer a tener muchas ideas en la cabeza y a tener miedo a decir que no? ¿Vale? ¿Qué es lo que te pasa cuando eres pequeña? Para que tengas muchas ideas en la cabeza, a lo mejor no parece tan obvio. Para mí, energéticamente lo es, ¿no? O sea, si piensas en términos energéticos, vale inseguridad, dice Laura. Escuchar afuera y no al corazón. Sí, todo eso sí. ¿Pero por qué estamos fuera? ¿Por qué estamos fuera de nosotros? ¿Por qué estamos inseguros? O sea, cuando estoy inseguro, estoy fuera de mí. Cuando no escucho mi corazón, estoy fuera de mí. ¿Por qué estoy fuera de mí? ¿Qué me pasó de pequeña para que yo estuviera fuera de mí? Yo creo que mis necesidades emocionales no fueron satisfechas de alguna manera. Y además... Por eso. Yo me salgo de mí por eso. Exacto. Necesidades emocionales no satisfechas sumado a, además, invasión. A no continuo también recibido. A un no continuo. A un no continuo de, eso no está bien, eso no. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, es que era como todo, 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 todo lo que hacía, a todo le faltaba. O le faltaba algo o no estaba bien. Daba igual lo que fuese, ¿no? Claro. No había un reconocimiento de nada. O sea, todo era un no. Todo era un no estar bien, ¿no? Sí. Yo no soy una persona que hayan limitado mucho en cuanto a no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. A mí eso no me ha pasado. Porque mis padres eran bastante abiertos en cuanto a poder hacer cosas. Sí, en cuanto poder hacer cosas de, por ejemplo, quiero ir a un sitio o quiero ir a otro otro. Pero hacer cosas, ¿tú? No puedo irme aquí, claro. Pero cosas yo, mías, de dentro de mí o algo así, no. O cuando yo, por ejemplo, hacía, imagínate, hago un dibujo, le falta tal. Hago un este, no. O incluso querer hacer cosas y que te digan que no. Porque, total, tú no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, mejor no lo hagas. Sí, sí. Sobre todo a nivel más creativo, ¿no? Entonces, o sea, tú te querías expresar creativamente y siempre recibías el no por respuesta. Menos mal que tienes un hijo hipercreativo. Hiper. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué recibiste tú? Una invasión de pensamiento crítico y palabra crítica de tu madre. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, yo me puedo reconocer ahora haciendo lo mismo. Claro. Inevitable. Inevitable. Por eso te cuesta decir que no. Claro. Porque tú asocias el no a una invasión de pensamiento crítico y palabra crítica en tu cuerpo. Puedes visualizar a la niña como es no, no, no. Que a su vez, esto no es culpa de nadie, que quede muy claro. O sea, si una madre es así, es porque lo ha pasado fatal y porque le han invadido a ella. O sea, esto se va transmitiendo de generación en generación. Pero quiero que entendamos energéticamente la fuerza que tiene ya no solo en la palabra, sino el pensamiento de un adulto sobre un niño. Entonces, un adulto que está cargado de mucha emotividad que no ha podido resolver, en cuanto dice al niño no, no le dice un no, le dice un no. Y ese no... Sí, ahora comentaré yo algo. Sí, ese no no es lo que queremos decir. Por eso luego no queremos volver a decirlo, porque no es el no que queremos decir. No es sale de donde nosotros queremos que sale. Mira, yo el otro día estaba trabajando y vino una mamá con una niña pequeñita, ¿vale? Yo la iba a atender. Entonces, la niña pequeñita estaba todo el tiempo sin parar. La niña estaba completamente ida. O sea, era una cosa tremenda. Y la mamá estaba muy agobiada, pobrecita también, porque quería hacer los papeles. Me imagino todo lo que tendría en la cabeza. Tenía que hacer los papeles. No sabía, quería que la niña se comportara bien y no era capaz de pararla, porque la niña era muy nerviosa. Y ella tenía que hacer un montón de papeles. Tenía que hacer un montón de cosas. Y a saber todo lo que tendría en la cabeza que yo no puedo imaginarme. Entonces, claro, en un momento yo le digo, yo le digo, jolines, es muy movida la niña. Se mueve mucho y dice, ay, si no para, no para. O sea, está agotada la mujer, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ese agotamiento y ese estar fuera de ella le impedían estar conectada con la niña. Entonces, en lugar de, o sea, esa desconexión de nosotras mismas en el día a día con todo lo que tenemos en la cabeza, con todo lo que tenemos que hacer, nos impide hacer lo que realmente nos viene bien a nosotras y a los niños y hace que todo fluya de una manera mucho más conectada. Ahora quiero añadir ahí. Bueno, imagínate, está la madre disociada porque está con la cabeza así, ay, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y la niña dando vueltas reflejando el estado interno de la madre. O sea, ya le está absorbiendo todo. Entonces, la madre se está viendo reflejada en la niña y eso le está agobiando más porque no lo puede parar en ella. Entonces, le grita a la niña y dice, no hagas eso, para. Claro, pero encima sabes desde dónde lo hacemos, es lo que te iba a decir. No, resulta que ahora coge la niña y rompe un trozo de una planta. No, eso no sé qué. Mira, ni la quiere chillar, ni la quiere decir algo así fuerte, porque está súper cabreada con ella, pero tampoco quiere en el lugar en el que está y todo quiere mantener un poco la cordura, por decirlo de alguna manera, y tampoco es sino que dice, no, eso no se hace, eso no se hace, pero no la está atendiendo. Entonces, yo cogí, como podía ver un poco lo que estaba sucediendo y veía a la niña tan así, yo cogí y salí fuera y cogí a la niña y le dije, mira, la planta no la toques, no la vuelvas a tocar, ¿vale? Eso no se hace, mirándola a los ojos. Mira, se quedó quietita, porque lo estoy probando muchas veces esto con los niños y me doy cuenta de la contención y la seguridad que les da. Yo solo digo con todo el cariño, o sea, ahora que lo puedo hacer desde ahí, yo solo digo con todo el cariño, pero aún no muy firme, pero desde el aspecto. Yo creo que también, Guío, lo que yo he observado, que nos cuesta decir que no, porque cuando decimos no, lo decimos desde el cabreo. Claro, exacto. Firmeza y afecto unidos. Exacto. Unamos la firmeza y el efecto. Mira, la mamá esta, y es que me hizo mucha gracia, porque yo le dije, mira, nos pasa esto, nos pasa esto, que no sabemos, que cuando nos ponemos firmes, como que nos cabreamos y no queremos hacer eso. Entonces no hacemos ni eso, ni lo que acabo de hacer yo. Digo, acuérdate, firmeza con cariño, con afecto, pero firmeza. Claro. Sí, sí, lo voy a recordar, lo voy a recordar. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque la gente normalmente, como está toda cargada con su propia emotividad y con toda esa asociación que hemos dicho antes, de que el no es una invasión, es una negación del otro, es una anulación y aniquilación del otro. Entonces, cuando decimos que no, muchas veces se dice con una sobrecarga, luego otras veces con todo lo contrario, pero ahora lo vemos. Entonces, cuando se dice con la sobrecarga, lo que estás es depositando toda esa carga emotiva sobre el niño. Y efectivamente, le estás dañando, entre comillas, de la manera en que tienes miedo de hacerlo. Entonces, te reprimes y te cortas. O, lo que dices, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de esta madre, que es muy suave en su no, pero muchas veces la suavidad esconde lo mismo, pero mucho más reprimido. Entonces, eso es mucho más dañino para la madre. Y la niña se va a sentir mucho más separada y distanciada de su madre, porque ella está reprimiendo toda esa negatividad y ese no y esa crítica internamente. O sea, crea más distancia. Con lo cual, la niña se siente sin borde. Los niños así se sienten perdidos. Yo lo observo tan claramente y lo he podido ver en mi hijo. Porque yo durante todos los años de su crianza no he sabido decirle un no claro. Lo he aprendido a hacer ahora. Y es maravilloso, de verdad. Y da igual la edad que tengan. Yo el mío es ahora adolescente y le puedo decir un no claro. Y cuando es un no claro es maravilloso. A mí, por ejemplo, también me pasaba mucho, ¿no? Con las, como, es como, no, no les puedes decir que no y ya está. O porque yo lo digo o tal. Vale, vamos a ver. Yo no le puedo decir que no porque yo lo digo. Pero sí que puedo. Depende desde dónde lo diga. Lo importante no es lo que, si le digo no, si le digo porque yo lo digo, si le digo tal. Las palabras que usamos que es donde nos solemos enfocar. Yo en muchos de los, de toda la información o la formación que he hecho en cuanto al, pues esto, a la comunicación, al cómo relacionarse con los niños, ¿no? Hay mucho de, de, no sé, no tenemos que decirle esto o no tenemos que decirle al otro. Yo me he dado cuenta que eso no es verdad. No es así. Mira, no hay nada de lo que tú digas que esté mejor o peor dicho si está dicho desde el lugar que lo tienes que decir. Yo me he dado cuenta de suicio, no porque yo lo quiero. Evidentemente no quiero matar, no porque yo lo quiero, que no porque yo lo digo. Hay una diferencia en cuanto a mi emoción, en cuanto a desde dónde estoy yo posicionada. Además, tú fíjate que, de hecho, cuando es, o sea, cuando tú, a ti el no te sale forzado, en vez de natural, es como, no, ahora mismo no, cariño. Ya está, ¿no? Con firmeza y perfecto. Cuando te sale forzado, lo que estás haciendo es echando una bola energética emocional sobre la criatura. Es como, no hagas eso. Ahí te estoy abrumando, te estoy aniquilando, te estoy anulando, te estoy diciendo que todo tú se cubre de esta energía que yo llevo encima aquí acumulando y te digo, no. ¿Sabes? Ese no, efectivamente, no es el que hay que usar. No, no, no. Ese no, que luego es lo que decimos, siempre tiene que ver con el coloque tuyo. Tú eres la que ha de estar en ti y ver qué es lo que realmente quieres decir. Yo, por ejemplo, con Iker, que es muy insistente con las cosas, cuando yo le digo que no algo, insiste y insiste. Habrá muchas que se sienten reconocidas con esto, ¿no? Y por qué necesita la explicación y tiene que tener claro por qué no y tal. Claro, yo, imagínate ahí, me he liado, pero no te lo puedes imaginar. O sea, intentando darle explicaciones, ni yo misma ya sabía si quería que sí, si quería que no. Al final, bueno, para mí ha sido todo un aprendizaje porque lo he usado para eso, ¿no? Lo he ido usando para eso. Que esto también es importante, creo, os lo digo para que lo sepáis, que es importante usarlo para aprender. Es decir, que todos esos errores, comillas, que vamos cometiendo inevitablemente, porque los vamos a cometer, que nos sirvan para ir afinando, para ir cada vez teniendo... Si yo le escucho además al otro, cuando yo escucho al otro, también es mucho más fácil que yo pueda darle un no mucho más colocado. Porque también nos pasa mucho que al no escucharles, luego el no que les decimos no está tan claro. Claro, pero eso viene a lo que decíamos antes, porque la gente se cree que el no es un no absoluto. El no no es un no absoluto. A mí no me apetece ahora, no, punto. Ahora mismo. Y ya está. Y no necesitas convencer a nadie de tu no, simplemente comunicarlo. Y no es lo mismo comunicar que convencer. Astrológicamente, Géminis, comunicar. Sagitario, vibrando abajo, convencer. Entonces, cuando yo no tengo claro lo que quiero, lo que hago es intentar convencer. O sea, todos los radicalismos nacen de la falta de coherencia y claridad para con uno mismo de aquello en lo que estás supuestamente defendiendo o creyendo. Si tú tienes claro tu fe, no necesitas convertir a nadie. Si tú tienes claro tus ideas políticas, no necesitas oponerte a nadie. Y para tener claro tus propias ideas, tienes que aceptar que tus ideas son diferentes de las ideas de los demás. Y para eso hay que ir más allá del rechazo. ¿Qué rechazo? El que recibiste de pequeña cuando te decían que no. ¿Qué rechazo? Sí. Luego también... Me he venido ahora que... Ahora se me ha ido, pero era como... Yo, cuando digo que no... A ver, a ver si me... A ver si me viene. Espérate que me viene a llegar. Cuando se practica la escucha y la aceptación, es más fácil que tú conectes con tus propios pensamientos. Sí. Estos silencios, por ejemplo, son muy importantes a la hora de comunicarse. Dejar estos silencios que estamos dejando nosotras, para que yo, por ejemplo, ahora pueda conectarme. Es importante que tenga esa... Pero nos incomoda bastante también. Lo que para con los niños es súper útil, porque no dejas y ellos conectan con ellos mismos y salen también desde ahí, ¿no? Y se aclaran las cosas. Además, porque cada uno tiene... Cada persona tiene su propio ritmo y a través de silencios es más fácil sincronizar esos ritmos y llegar a conectar mejor con la otra persona. Sí, porque yo estaba pensando en algo, pero no me viene. Vale. Si quieres, podemos hablar del ejemplo este de nuestra amiga. Sí, sí, me venía con este ejemplo. A ver, algo que me venía muy a la cabeza con este ejemplo, porque... Ah, sí, ya sé lo que me venía. Cuando yo tengo todo este lío con el no saber decir que no, lo que hacemos con los niños, muchas veces también creo que con las parejas y lo todo, es estar esperando a que sea el otro el que diga que no. Es decir, estamos esperando que el niño sea el que diga que no. O sea, sea el que pare o el que haga lo que yo quiero que haga. ¿Sabes? Entonces es como una cosa, estás acá ahí y estás todo el rato intentando como apagar el fuego. Imagínate un niño que no para de moverse, ¿no? Y de tirarse encima de ti y para qué, para qué. Y tú, como no le quieres decir o no sabes decirle, mira, no, mirándole claramente y tú, desde ese lugar seguro tuyo, como no le sabes decir, mira, no, ahora no nos vamos a mover aquí de esa manera. Me estás haciendo daño y no quiero. ¿Vale? Siéntate aquí. Pero claramente, como no estás conectada contigo, estás aguantando, esperando a que sea el niño el que no deje de hacerlo. O exigiéndole por otros vías que deje de hacerlo. Cuando no es como adulta la que has de asumir esa responsabilidad. Claro, pero fíjate, es que por un lado está el no invasivo, el no que yo cargo todas mis emociones no procesadas, se las deposito sobre el niño y con esas emociones le tapo y le anulo. O el contrario, ¿no? No digo no, no digo no, me aguanto, le digo no, súper suave y no sé qué. Y entonces me disocio. Y cuando me disocio, el niño se siente más alejado de mí. Y cuanto más, entonces insiste más, da más vueltas, se pone más nervioso, pega más. Entonces yo me disocio más, entonces el niño pega más. Es que el niño al final te muestra mucha asociación, es lo que decimos. Yo lo he comprobado un montón de veces. Cuando tú de verdad te pones en tu sitio y les miras a la cara, a los ojos, y con también, para mí importante, con afecto y con cariño, que a veces nos cuesta, por lo que te digo, porque directamente ese no, nosotros, o sea, es como si ese no tuviera que venir de un enfado. Yo lo digo en la cantidad de padres y todo también lo que nos pasa. Es como, no digo que no hasta que no estoy súper enfadado. Hasta que no estoy hasta arriba del todo. Hasta eso no digo que no. Luego hay otra versión que es como, le digo que no, no, cariño, no hagas eso, pero dudo porque empiezo a ver la cara del niño que está como, te está dando claves sociales de que está entendiendo que lo que está haciendo no está bien. Y entonces pone cara de, uy, la he cagado. Y entonces tú dices, le he dañado. Y entonces te retiras. Y entonces el niño dice, espérate, esto no era la clave social de que le he cagado, ¿ahora qué ha pasado? Porque se ha ido mamá. O sea, cuando justamente estaba diciendo, vale, entiendo que la he cagado y mamá se va, ¿qué ha pasado? Entonces estamos confundiendo a los niños en una etapa donde están, sobre todo cuando son chiquititos, ¿no? Que están aprendiendo esas claves sociales, que están empezando a socializar. Y tú les confundes con los mensajes, ¿no? Entonces son muchas las maneras que, al no poder regular nuestras propias emociones, no terminamos conectando bien con los niños o esto con las personas en general. Y no sabemos decir un no sano, un no con amor. Claro. Eso es lo que nos cuesta. Porque además luego, también, además, con toda la información que tenemos de cómo se supone que deben de estar hechas las cosas bien, ¿vale? O cómo sería hacer... No se dice lo que te he dicho antes, ¿no? No se dice no cuando el niño está jugando algo porque le sacamos del juego. O no tenemos que hacer esto porque hacemos que el niño no esté conectado con no sé qué. Todo eso yo, de verdad, lo apartaría a un lado y me conectaría con cuál es mi no real y el no mío es siempre correcto. Es decir, yo tengo un motivo para decir que no. Cada momento, cada momento, cada situación, cada niño con cada padre es una sensación única de ese momento. Ellos, ahí tú como adulta, sabes lo que hay detrás, de dónde sale tu no. O sea, tienes que estar convencida de ti. Y que no te importe para nada lo que piense el resto, lo que vaya a opinar el resto, porque tú sabes por qué estás diciendo ese no. Y lo tienes claro. Y desde dónde lo dices. Y ese siempre va a ser correcto. Incluso si no lo fuera para ti, después siempre estás a tiempo de rectificar. Pero no decirlo. Porque te quedas dudando. Fíjate, te quedas dudando. Y necesitas preguntar al otro para ver si ese no es correcto o no. A mí me pasa muchas veces, a mí me pasa muchas veces en las clases, por ejemplo, que los padres te preguntan, pero aquí está bien que le diga que no. Yo no lo puedo contestar. Eso lo tienes que saber tú. Sí. Nadie te tiene que poder decir cuándo tú puedes decir que no y que sí. Que sí que te lo pueden decir si tú estás muy disociada. Y en ese momento, pues, a mí contigo me ha pasado muchas veces. Yo te lo he preguntado porque yo no sabía y necesitaba ubicarme. Y si yo te lo pregunto o lo que sea, es importante. Pero yo, que eso nos lleve, que eso nos lleve a ir conectando con nuestra propia respuesta, ¿no? Con la propia. Sí. Hay un par de cosas interesantes. Una dice, ¿no es tan necesario para que otras cosas sean un sí? Muy bueno. Y Laura también dice que, acoliciendo lo que decías tú, de que muchas madres tienen miedo a decir que no porque tienen miedo a que dejen de quererlos. También. Pero ahí volvemos... Sin darme cuenta, ojo, sin darte... Además es súper inconsciente. Claro. Es súper inconsciente y eso hace mucho daño. Claro. Y todo eso viene de un pensamiento que en una familia todo el mundo tiene que pensar igual, sentir igual, oler igual y hacer igual. Y ese pensamiento no se sostiene. Entonces, ese pensamiento además, o sea, lo que hace es impedir las individualidades, impedir que tu hijo sea tu hijo, que tú seas tú, que tu pareja sea tu pareja. Eso no nos sirve para nada. O sea, hay que abrazar las diferencias. Entonces, para abrazar las diferencias es, oye, esto, para mí no. ¿Y para ti? Pues para ti sí. Pues a lo mejor a partir de aquí podemos empezar a negociar o a ver los límites donde están. ¿Vale? Porque el nuevo creo que va muy asociado a los límites también. Claro, claro, va muy asociado a los límites, que esa es otra. Otra de las cosas que también yo observo mucho que me ha pasado también es que, como por ejemplo, quieres jugar con ellos, ¿no? Tú imagínate, tú quieres jugar con tus hijos pero no te apetece. ¿No te apetece? es que te pasa muchas veces. Tú, te digo, con el día a día, con todo lo que hacemos las más, que tenemos un montón de cosas en la cabeza, de trabajo, de todo, ¿sabes? A veces estás muy cargada y lo último que te apetece es ponerte a jugar con el niño. No te apetece para nada. Entonces, claro, respetar eso también es importante. Permitirte a una mamá decirle al niño, no, mira, ahora no voy a jugar contigo porque no me apetece desde un sitio súper tranquilo, es una morilla también. Porque muchas veces nos forzamos a jugar ahí y no, y no, y no sale y luego acabas cabreándote y no, y también sabes que me he dado cuenta yo que repite eso porque tu voz se ha hecho que no se entendía. Yo digo que cuando tú te permites decir no me apetece o no quiero jugar contigo, que en cierta manera se siente una culpable cuando no quiere jugar con su hijo o no le apetece, ¿no? Que podríamos preguntarnos ¿qué me pasa que nunca me apetece jugar con mi hijo? Pero bueno, esa sería otra, ¿no? Sí. ¿Qué me pasa que no me apetece nunca? Bueno, pues no lo sé qué me pasa, voy a averiguar, pero no me apetece, no quiero. Imagínate otro día, no me apetece, no quiero. Ya ahí, a lo mejor un día dices, venga, pues hoy voy a hacerlo porque quiero yo, porque ya le he dicho muchos que no. Pero te va a llevar para el sitio, te va a llevar quizá a hacerte esta otra pregunta que te acabo de decir, te va a decir, ¿qué me pasa que nunca me apetece jugar con mi hijo? Claro. Y decir, ponerle el mite donde realmente lo tengo en este momento, eso me lleva a que conecte con lo que me está pasando y a que me haga las preguntas que realmente me tengo que hacer. que tendrá que ver seguramente en este caso con que de pequeñita fue obligada por los progenitores a hacer tal o cual cosa y no tiene una asociación de que la conexión con el otro es afectiva, sino que la conexión con el otro es pesada. Claro. Y no es afectiva, es distante, es pesada, es restrictiva. Claro. Entonces cuando en realidad poder jugar con tus hijos donde debería estar cada uno es desde el placer y el amor de querer sentir esa conexión con tu hijo. Entonces si ese placer y ese amor no están allí, hay que hacerse esas preguntas de cómo me estoy sintiendo yo, qué creencias tengo, qué emociones tengo que me llevan a sentir desconexión entre mi hijo. Ahora, no penséis que esto es raro porque así vamos en este mundo, ¿no? Como me gusta decir todo el tiempo y tú ves a los padres corriendo detrás de los niños que sí que hacemos lo que podemos aquí cada uno, que todo es correcto, ¿sabes? Pero que hay que ir, si vamos conectando de verdad con lo que queremos hacer y no queremos hacer y nos lo permitimos y ponemos el límite donde lo tenemos en cada momento, eso nos va a llevar a conectar con el real y con el que realmente queremos. Sí. Y con nosotros, con la verdad nuestra. Claro, pero yo creo que es importante entender que partimos de la base de que vivimos en una sociedad traumatizada. La mayoría estamos disociados, la gran mayoría de las madres están muy disociadas, muy desconectadas de sí mismo, de lo que quieren, lo que necesitan, no sabemos decir que no, no sabemos poner límites, no sabemos respetar las individualidades, o sea, partimos de que aquí no se sabe hacer nada bien, ni nuestra cultura ni ninguna otra. Entonces, partiendo de ese conocimiento, podemos empezar a hacer las cosas mejor. Claro. Pero si tenemos la idea, que no sabemos por dónde tirar, que hemos de ir aprendiendo y conectándonos desde otro lugar, que es lo que anhelamos, ¿no? Y ir teniendo esos momentos, ¿no? Es ir teniendo yo también cuando puedo, que no siempre puedo, cuando, supongo, cuando estoy así a lo mejor un poco más conectada conmigo, quedarme quieta y pensar por ejemplo, como siempre trato, me vienen todo el rato hacia mi hijo o hacia mi pareja o lo que sea, me vienen como mucho corregir o decir lo que tiene que hacer o no, eso es mi forma automática de funcionar todo el tiempo. Entonces, yo hay momentos en los que me siento y simplemente me quito todo eso de en medio y me permito, imagínate, durante una hora, diez minutos, lo que sea, apreciar que estoy con él en ese momento, voy a dedicarle estos minutos a simplemente apreciar que estoy con él. Buenísimo, buenísimo. Y me quedo que se apreciara. Lo quiero tantísimo y está aquí conmigo, no necesitar nada más y vivir ese momento y cumplirlo. Eso me encanta. Buenísimo. Me encanta. Sí, y con la pareja igual. Es como muy mágico. Claro. Es que ahí tú estás aceptando la diferencia del otro, aceptando el otro tal y cual es. Y eso también está relacionado con los sanos límites, ¿no? Es que ahí decía Evelyn, un no como un servicio a la vida. Me gustó esa expresión, ¿no? Está chula. Como para realmente integrar la importancia de decir el no, pero el no desde el amor, ¿no? Desde esa claridad que decías, desde esa certeza de que estos son mis pensamientos y pueden estar bien o mal. Si aprendemos a respetar que yo soy diferente a ti y que no tengo por qué estar de acuerdo en todo, pero te puedo aceptar tal y como eres, como estabas diciendo tú ahora, entonces va a ser mucho más fácil el ser asertivo porque en ese no y en esos límites lo que estoy haciendo es conociéndome y conociéndote y te estoy permitiendo a ti expresarte a ti y tú te puedes conocer a ti de esa manera. Pero si hay si hay fusión, si hay permisividad, si hay homogeneidad, no hay autoconocimiento. No. Necesitas el... Si hay un no continuo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué esto no se hace? ¿Por qué esto no puede ser? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto no? Que también pasa. También hay mucho de eso. Pero ese no tampoco está conectado. ¿Por qué no? Es un no porque no porque... Y estás todo el tiempo poniendo límite, pero no es desde el sitio que aquí, al que aquí nos gustaría, ¿no? A acceder o llegar o por lo menos conectar de vez en cuando. Sí, sí. El límite, el útero y Saturno. ¡Oh! Claro. Los límites, la contención, ¿no? Que el no puede ser un, como decías antes, también una contención que es que es muy importante, ¿no? Entonces, hablando de límites, también, por ejemplo, el no va muy asociado a las conductas de los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño está explorándose a sí mismo y está intentando, sobre todo cuando son chiquititos, a los dos años, están intentando como descubrirse en el mundo a través de su energía, de su fuerza, de su acción, de lo que hacen. Entonces, es una época un poco turbulenta para los padres porque el niño se está autodescubriendo. Entonces, necesitan el límite del padre para decir hasta aquí llegas tú, ¿no? O sea, este es tu borde de si el padre se pasa, anula al niño. Si el padre es demasiado permisivo, ese niño cuando es mayor no va a ser capaz de hacer nada en la vida porque no tiene su energía de sí mismo al no encontrar límites se esparra más. Entonces, no tiene capacidad tampoco para poder hacer cosas en el mundo. Entonces, ninguna de las dos es... con la contención también el no les contiene la seguridad que necesitan porque si no se se pierden. Esta niña del otro día que os digo de verdad me llamó la atención lo perdida que estaba. Cuando yo la cogí y le dije que no me miró a los ojos se panó y fue como un descanso para ella. Estaba todo, todo. pero así se tiraba por el suelo se revolcaba ¿sabes? Ese no cuando yo es que se quedó quieta se quedó así quieta y me miraba después le dije adiós me dijo un adiós más bonito como es una conexión muy grande entre ella y yo porque yo sentí que de alguna manera la había ayudado o contenido que era lo que necesitaba probarlo con los niños de verdad es que es una cosa super curiosa porque dices qué conexión puedes llegar a coger con ellos desde ese lugar ¿no? Claro el otro día con nuestra amiga que estaba el niño todo el rato encima ahí saltándole encima saltándole encima y yo le dije cariño no hagas eso no es el momento y el niño hizo se paró así me miró y se escondió detrás de la madre pero se quedó ahí calladito y buenísimo un rato largo quietito ahí hasta que terminamos de comer claro y nosotras ¿qué nos pasa a las madres con eso? que lo interpretamos como que le hemos hecho daño no es así no es así le estamos ayudando siempre que se haga desde el afecto ya sabéis que yo soy comunicación afectiva que es lo que más me cuesta a mí todo esto pero es así mientras lo hagas desde el afecto tener esto siempre en cuenta esto es importante siempre que lo hagáis con el afecto al no que vayáis a decir ponerle el afecto por detrás ponerle esa coleta del cariño del afecto de hacerlo por bien para contenernos para ayudarnos y también es importante que el no no debe ir asociado a esa carga emocional pero también tiene que haber un sí como decía alguien antes ¿no? un sí que sea la o sea vale no es no ahora en esta situación y ahora después un sí si es si es pertinente evidentemente o de que otra manera puede haber un sí es decir no te voy a hablar solamente cuando te digo no sino que te voy a decir no unas veces te voy a decir sí otras veces y voy a estar contigo unas veces y otras veces no te voy a prestar tanta atención y eso es algo que cada una como tú bien dices tiene que definir que no hay ninguna fórmula exacta o sea partimos de que todo el mundo lo hace mal pero muy mal entonces todo lo que hagas con la intención de hacerlo un poquito mejor desde ti va a estar todo lo que hagas con la intención de hacerlo mejor socialmente va a estar fatal ¿por qué? porque el colectivo está fatal o sea desde donde lo hacemos que es desde la consciencia colectiva que hay lo estamos haciendo fatal porque estamos súper disociados y súper mal entonces por ahí no se puede hacer mejor por ahí solo se puede hacer peor así que todo lo que hagas por tu propia cuenta siempre va a estar súper bien porque las madres sobre todo en el caso de las madres hay una carga muy grande con el no hay mucha carga con los padres también lo que pasa es que los padres suelen tener más claridad yo por lo que veo en general los padres suelen tener más claridad en esto suelen tener más claridad y nosotras con nuestras ideas y nuestras cosas tapamos muchas veces tapamos esos nos tan claros de ellos por la educación respetuosa porque yo no lo quiero hacer así porque tendríamos que hacerlo de otra manera porque tú no sabes tal no sé qué bueno pues un montón de cosas que surgen ahí y en realidad hay una la parte masculina si está colocada ahí hace un gran papel si la escuchamos bien claro él no tiene mucho que ver con en astrología con Marte que también es límite y Marte es una energía masculina entonces el hombre tiene la función de límite que sería lo ideal que lo ejerciese o que le dejáramos ejercerlo como mujeres también pero bueno si una no tiene su Marte colocado es difícil que le admita el Marte del hombre pero también pasa que tampoco lo tienen o sea que es que nos pasa un poco a todos sí pero también es interesante no solamente el no a los niños sino el no cuando tú no quieres hacer algo por ejemplo siempre estamos diciendo que me ayudas sí me llevas a un sitio sí pues a lo mejor no te apetece ¿no? entonces hay muchas personas sobre todo lógicamente cuando tienes la luna asociada a Aries o Marte o a Escorpio o Plutón entonces te va a costar mucho decir que no a alguien ¿no? porque automáticamente sientes como una especie de impulso instintivo de agradar y decir que sí de poder dar a otra persona lo que te ha pedido también con luna Libra por ejemplo también te puede dar eso como te has dicho antes yo esto lo oigo es que se oye tanto me sabe mal es que me sabe mal es que me sabe mal es que me sabe mal uy me sabe mal y tan mal que te va a saber si no acabas si no acabas diciéndolo ¿no? pero es que estamos esto lo tenemos súper súper normalizado claro o sea es como que tenemos sobre todo para las mujeres que decir que sí todo el rato porque si no te sientes mal o culpable que no sé si la expresión saber mal está en todos los lados pero bueno es muy valenciana creo muy valenciana quizás sí y entonces es como que te sientes culpable por decir que no porque sientes como una especie de instinto mea Evelyn dice resignificar el no te sientes como un instinto el tener que dar una respuesta cuando esto sucede aquí lo importante es por ejemplo decir espérate ahora te contesto o hacer algo decir algo para darte una pausa para permitirte un tiempo para reflexionar sobre a mí que me apetece yo que quiero porque si no es fundamental lo de las pausas y los silencios en la comunicación es fundamental el tema de no hacer esas pausas y esos silencios que genera un montón de problemas en la comunicación porque no nos damos el espacio para realmente decir o sentir lo que queremos y lo que te digo en esta vida tan acelerada con el whatsapp yo por ejemplo con los chavales jovencitos lo veo mucho con el whatsapp que no paran de escribirse mensajes entonces como no dan espacio no se dan el espacio para sentir se pegan unas liadas se pegan unas liadas con los mensajes que luego mira lo que hacen es curioso acaban bloqueándose si el no el silencio me dice no y yo digo pero si sois amigos porque os bloqueáis porque llega un momento que lo mejor que podemos hacer es bloquearnos para no poder hablar más que bueno eso tiene sentido ya lo entiendo ¿sabes? es un poco fatal porque digo son amigos y se bloquean pero como puede ser que estés bloqueado con ese amigo porque llega un momento me dijo cuando la respuesta fue esa llega un momento que es mejor estar bloqueado pero luego en otra conversación es como y digo bueno pues mejor bloquearse porque esto ya no tiene pero por eso por la falta de silencio de espacio de uno sentirse lo que quiere por querer contestar rápido y pensarse un montón de tonterías y de cosas que no tienen ningún sentido claro entonces si damos esa pausa si el otro me dice me llevas a tal sitio y dices espérate deja que me lo piense entonces yo puedo parar y pensar y sentir qué es lo que a mí me apetece qué es lo que es bueno para mí no simplemente hay lo que es bueno para ti y ya está y yo no te la voy a dar te voy a decir pero va pero va pero va pero por qué tengo que esperar yo lo quiero saber lo necesito saber mirar ¿sabéis cuál es cuál ha sido el truco para mí lo necesito saber ya no te doy tu espacio si lo quieres ya es no genial era como yo y a mí Iker que me agobiaba mucho porque él es muy muy insistente y muy así que habrá muchos es como pues yo necesito que me lo digas ya y yo digo vale pues si lo quieres ya no no puedes ir no se puede quedar a dormir no puedes ver esto no puedes hacer no te puede llevar a estar no te puede llevar si lo quieres ya es no claro y entonces ahí aprenden a darte el espacio yo necesito colocarlo y cuando lo tenga claro te lo digo perfecto y si no me puedes dar ese espacio entonces es que no claro y en el caso como iba diciendo de amigos por ejemplo es déjame un momento que ahora lo pienso ahora te lo cuento espérate un segundo que consulte la agenda entonces ya te da un espacio para hacer esa conexión contigo y esa reflexión porque si no o sea los pensamientos se funden entonces uno se queda fundido en el pensamiento del otro y no y tú no sabes lo que es bueno para ti en ningún momento y te pierdes en el otro de esa manera al final te sientes mal y terminas aislándote o separándote de las personas de manera brusca porque sientes desconexión entonces es mejor como dar ese espacio y luego en todo caso si vas a a lo mejor dices que sí pero ya lo dices valorándote a ti o puedes decir un no y puedes decirlo de forma asertiva y cordial que es sin emotividad que es como gracias pero no me apetece o ay me encantaría pero no puedo claro eso ahora creo que también lo vamos se va se va haciendo de forma natural porque como hay tantas cosas para hacer tantos planes yo me doy cuenta que la gente ahora sí que nos estamos acostumbrando pues mira al final con este ritmo de vida que llevamos que también tiene sus cosas buenas una de ellas es esto que al final nos damos cuenta que cada uno necesitamos como tenemos tanto donde elegir tienes que elegir claro nos estamos acostumbrando a que cada uno ha de elegir entre tantas posibilidades que tiene y eso yo lo siento como muy como muy se está haciendo muy habitual ya yo por ejemplo con el grupo de amigas o lo que sea vamos mañana vamos a ir mañana a la plaza y ya no hay este tipo de cosas de pues si no vienes no sé qué o yo quiero no sé cuándo como que cada uno hace realmente lo que quiere hacer y todos lo respetan y eso es está muy muy ahora como que se va haciendo de forma muy natural sobre todo ya entre las personas quizás a lo mejor más mayores pero sí sí que se va haciendo yo creo yo no sé porque yo no me salgo la hora sí es más o menos ya la hora más o menos la hora sí vale pues bueno aquí vamos a ir cerrando esperamos que se haya sido de utilidad yo creo que sí que hemos dicho así cositas que son interesantes y bueno pues nada como siempre yo un placer compartir igualmente sí y nada seguimos nosotros ahí seguiremos compartiendo y seguiremos haciendo este tipo de cositas para compartiros nuestras reflexiones sí y decir no con amor con asertividad con y afecto con firmeza y afecto eso es vamos a quedarnos con estas dos palabras firmeza y afecto que pueden podemos hacerlo a la vez no hace falta que si es firme sea duro puede ser firme con afecto esas nos vamos a con esas palabras y para eso respetar que tu opinión es tu opinión y es perfectamente válida porque no hay forma de hacerlo peor y así llegarás a tu sitio que es lo importante llegar a tu sitio a tu no a que sea a que sea tuyo que esté en su sitio verás que desde ahí además los niños vais a ver que desde ahí reaccionan súper bien fijaros que el mío es insistente insistente y cuando yo lo lo tengo claro la verdad es que no insiste mucho creo que lo sabe es que lo saben saben que tú lo tienes claro y que es desde ahí y que y eso da contención pero eso a ellos les da contención y seguridad mucha es muy sano hacerlo así que bueno con esto os dejamos esperamos que os haya gustado un besito muy fuerte chao chao guío muchas gracias chao